Un gusto de verlo. ¿Cómo está? Buenos días. Estamos en vivo a través de la red chocosequeña. Estamos en Sucre, Bolivia y el mundo. ¿Cuál es su nombre hoy en día? Mi nombre? Gastón Solárez Ávila. Soy Gastón. Una alegría de volver a verlo después de mucho tiempo. Y Gastón, hay noticias importantes para la Sucre. Se viene el deporte chocosequeño, el automovilismo en la capital. Bueno, el automovilismo es mi pasión. He sido 38 años presidente de la Automovitud Boliviana. Bueno, cerca de 20 carreras, ya no tengo el número, 20 versiones que hemos organizado. En la época en que el automovilismo y las carreras, sobre todo del circuito, se regían bajo la presidencia de un presidente de la Comisión Deportiva Local. La parte central, centralizada, que ahora está en La Paz, eran, por supuesto, invitados para fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre las competencias. Pero las responsabilidades de la organización y el financiamiento estaban a cargo regional. Actualmente se ha creado una nueva asociación, que es la Municipal de Deportes. ¿Cuál es su opinión al respecto? Sí, he sido invitado a la posesión, he visto gente capaz, gente entusiasta, en una buena medida que haya iniciado sus actividades, con reconocimiento de su personería jurídica, lo que les da sustento legal. No estaría separando a los deportistas porque ahora hay dos asociaciones y al final, en la última, en la que se tuvo la FEBA, se va a hacer cargo del circuito CERCES. Estoy un poco desactualizado sobre la información reciente, acabo de retornar a la ciudad, pero entiendo que las carreras ya son dentro de muy pocos días, entonces seguramente ha habido algún acuerdo que permita la unidad de la dirigencia acá y que permita cierta dependencia para que no tengamos que depender en eso más de la ciudad de La Paz. El centralismo nos ha hecho daño en todo tipo de actividad y aquello de gobiernos autónomos departamentales y gobiernos autónomos municipales es más un nombre, no es como lo del aeropuerto internacional. Ni es internacional, ni hay autonomía en nuestras decisiones. Se inicia hoy un paro nacional con bloqueo y medidas de transporte pesado. ¿No perjudicaría a la administración de los paros? Yo soy enemigo, siempre he sido enemigo de todo paro. Uno no puede conseguir objetivos en base a paros. Es lamentable porque se perjudica a todo el país. Gracias, don Gastón. Muchas gracias, encantado. Señoras y señores, presidente, por muchos años de organizador del automovilismo, del circuito Oscar Crespo Sucre, enemigo para la red informativa. Ojalá que el paro de transporte no perjudique la realización de esa 53 versión del circuito Oscar Crespo Sucre aquí en la ciudad del automovilismo boliviano. Sucre se va a decir llegar este día viernes en el sector de Sancho. Sancho, la primera versión, la segunda se va a llevar a cabo aquí en Plaza del 5 de mayo el día sábado y el día domingo, de igual manera, desde muy tempranas horas de la mañana viviríamos la moción del automovilismo y el rugir de motores. AMB Electrónica Bolivia le ofrece transmisiones de radio, AMFM y televisión y kits para robótica. Se encuentra en Avenida Jai Mendoza, 2942. Este no, estamos a pocos metros del colegio Loyola de Fe y Alegría. En el informe de este de la capital blanca de América, Arturo Salas, para la red informativa. ¡Gracias!